Bueno, buenas noches, estamos con Darío Schneider, Intendente de Crespo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Excelente anfitrione, desde ya hemos probado los ricos choripanes de pollo, recorrido el espacio que la verdad que cada año se ha venido muy, pero muy lindo. Bueno, no sé cuál es hoy, ya en el tercer y último día que le queda de esta fiesta, este pequeño balance de lo que ha sido este año. Bueno, no, ha sido una fiesta muy buena por ahí. Sí, en principio uno no tenía tantas expectativas por la situación, pero realmente desde el viernes que hubo muchísima gente acompañando la apertura de la fiesta, bueno, anoche, sábado también, y hoy, bueno, la gente se está acercando. Y bueno, todos muy contentos, aquí las cantinas han trabajado muy bien, que atienden las instituciones de la ciudad, pero también los están, la gente que vino a exponer, yo estuve recorriendo ayer, conversando un poquito con ellos, todos muy contentos, con muy buen balance, digamos, porque por ahí a algunos les ha tocado vender, pero también otros promocionar lo que hacen, hacerse conocer, y bueno, ese es un poco el objetivo de esta fiesta, que es mostrar todo el potencial productivo, económico, de trabajo que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra zona, y hoy por hoy ya en nuestra provincia. Así que, bueno, muy contentos por todo lo que hemos vivido, anoche tuvimos el concurso de pollo al disco, que es un show gastronómico realmente muy lindo, la pasamos muy bien, nos divertimos y todo, porque con muy buena onda los equipos que compitieron, y cada uno con su característica, con su forma de hacer el pollo, creo que puede haber mil variantes, digamos, ¿no? Y bueno, realmente los pasamos muy bien, y bueno, y hoy tenemos el cierre con el show de Axel, así que bueno, contentos por estos tres días que hemos vivido. Bueno, una fiesta nacional que va creciendo todos los años, lo decía Lina Ruda cuando charlábamos hace un ratito, y creo que todo el equipo también pone la vara un poco más alta cada año, ¿no? Bueno, la idea es que también la modalidad de hacerlo todos los años, que lo empezamos a hacer a partir del 2015, eso permite capitalizar todo el trabajo del año anterior, y ya la semana que viene, o en 15 días, ya estamos pensando, bueno, evaluando, qué salió mal, qué salió bien, qué podemos mejorar el año que viene, y bueno, y la fiesta de la agricultura para nosotros es un tema de todos los días, que vamos trabajando luego con el equipo, con la gente de la asociación civil también, para ir mejorándola, que vaya creciendo año a año, y que vaya teniendo esta recepción, y me parece cómo se apropia la gente de la fiesta, me parece que eso es lo más interesante. Y yo te mencionaba recién el tema del concurso del Pollo al Disco, tuvimos algo que habla, digamos, de este trabajo que se viene haciendo, que muchos concursantes de otras provincias, de alguna manera se enteraron de lo que estaba pasando acá, y vinieron a competir, digo, pero me parece que a pasarla bien, a compartir, más que nada. Una manera de federalizar también la fiesta. Exactamente, y bueno, creo que estamos llegando también al resto del país con el trabajo que estamos haciendo en la Fiesta Nacional de Agricultura. Así que bueno, esas cosas, esos pequeños detalles que nosotros vamos detectando en cada edición, bueno, nos va alentando a seguir adelante el año que viene. Bueno, Intendente, desde ya muchísimas gracias, y bueno, nuevamente felicitarlo, y bueno, excelente anfitriones, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.